El maricón de la M Claro, yo entendí porque soy como, viste, me gusta toda la frivolidad Ahí no puede venir la M acá, la hija de Lito Habitale Cuarteto ¿Dónde está la M? M, te amo, te amo, M Ay, me encanta, ¿a mí te vas a estar ahí? ¿Dónde? Y amor, este, la rompe Perdón que la tire debajo de un camión, pero ¿la conoce mucha gente? No sé, a Zabache A ver, es conocida, es conocida en este momento Mira padres, Lito Habitale Verónica Condominio Se llama Lito Habitale Cuarteto Ah ¿Cuarteto? Se llama Lito Habitale, ¿no se llama Lito Habitale Cuarteto? Nunca ha visto cuando dice vamos a presentar a Lito Habitale Cuarteto La planilla, la planilla diría así Ah, la planilla Yo a Lito Habitale lo conozco como Lito Habitale Nunca supe que tenía un cuarteto que lo acompañaba Sí, 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 ahora, ahora Ah, hoy va Hace años yo escuchaba a ver y decía Bueno, vamos a escuchar a Lito Habitale Bueno, nuestra cultura musical está tirándose debajo de un camión En el medio de todo eso, Lito Habitale también estuvo, por ejemplo, acompañado en un dueto con este Con todos Sí, con un montón de personas Con todos, sí Y hace un programa, hace un programa de Lito Habitale Que no ha sido Lidia, 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 Lidia Ay, yo fui al programa de Lito Habitale Sí, creo que sí Son novios Son novios ahora Yo fui a cantar ¿Fuiste a cantar? Chicos, estuvieron en la peña La peña Estuvo en la peña Hermosa Hilda, Hilda es lo más, la más La amo a Hilda Sí, Hilda es lo más Y a él también Él también Sí, es un grosso Y a la M también M, hoy es corista de Fito Paez Ah En la presentación del amor después del amor Esa mega gira que está haciendo Fito Paez Ahora sí sé quién es Ahora Ella Es ella Es todo Ahora sí Es todo Ahora sí M la cantante M la cantante Debo admitir que M me gusta mucho Pero de la nueva generación Porque M también es de, entre comillas, la nueva generación La hija del negro Rada Julieta Rada también es otra bestia total y absoluta cantando Es pariente de la teniente Rada Y la hija de Patricia Sosa también me encanta Ah, le hace el coro a ella Y la de Julia Senco La de Julia Senco también Y la de Lucía Garanta Ah, no sé si canta Todas las hijas me gustan Que vengan todas las hijas Que se vengan las hijas De todas partes Que estén los de la luna Y los de Marte Me encanta Hola Mi mayor recuerdo De la radio Es todos los fines de año Esperando las campanadas Para celebrar Navidad y Año Nuevo El día de la radio Y ando siempre Radio Mitre Y esperando Los Guaguancó O Estela Los Guaguancó Con mi papá Es lo más lindo Y mi mamá Y mi familia Claro, porque en tele era crónica ¿No? Se recibía el fin de año con crónica Pero eso de a los 90 Porque en los 80 Poníamos la radio Para saber exactamente las 12 Bueno, los 90 Y a los montos Son 54 años Claro No llamaban por teléfono No, 54 años 34 ¿No llamaban por teléfono Para hacer la hora? Sí Claro 113 113 Ah, ahí está 113 Todavía debe estar Sí Que si le enganchabas En los minutos Te perdías la hora ¿No? Claro Entonces le hicieron un reportaje A la señora Que grabó Sí, la de Este usuario no corresponde Este número no corresponde Un usuario Un usuario en servicio Marita No es Marita Leone Marita Monteleone Marita Monteleone Y 37 minutos Creo que es Marita Monteleone Esta 7 horas y 37 minutos Es Betty Vichel No les vamos a dar las tierras No insisto No es Es Betty La radio que escuchaba yo Había uno que decía QV Te da la hora exacta Que saliera a un lugar de Paraguay Popo ¿Te imaginás vos Si yo en una Tráfico de Temperatura en Buenos Aires 6 grados Vamos presos Es una pelota No, en serio Vamos presos Fue un montón No entendí Por suerte Por suerte Porque es tan elevado El chiste Este chiste es tan elevado Me quedé ahí No Mejor Mejor Yo fijo demencia Yo descubrí que en pandemia Cuando la negra contaba El cuento de las malas Ah, me encantó Dije, wow Volví como a engancharme De ese lado Y eso de esperarlos Y viste cuando hay una buena locución Y un cuento que te atrape Una historia que te atrape Es buenísimo Es buenísimo Nada, era para comentar eso En el día de la radio Ay, qué genial 7 horas Y 38 minutos Hola Ya la cantidad de gente Que está viniendo a la puerta Lo que recuerdo de esa época Era escuchar la novela por radio Y la verdad que Era una re película Que nos hacíamos Cuando lo iban contando Esos fueron los mejores recuerdos De mi infancia Eso tenemos que hacer Una novela Pero escrita Para que no sea Sí, para radio teatro Para que no hagamos Yo la escribo Dale Muero, eh Estoy para radio teatro Pero ponete bien picante Como redactora Sí, yo soy la escritora Voy a escribir Vos sos la La autora Hola, mandale una semana Antes más o menos El guión al Julio Cuando iba a la secundaria Escuchaba a Pato Galván Era Energy 101 Energy 101 Ahí al martes o miércoles Había Noche de Terror Y la gente llamaba Y contaba Sus historias de terror Y yo al día siguiente Las contaba En la escuela Cuando yo era libre Y estaban todos Se lo van escuchando a mí Ay, qué genio Bueno, acá está Héctor Rossi Exactamente Con historias paranormales Me voy Y después tengo miedo Me cago todo Y yo después Cuando entro al Pato Que es todo Esos kilómetros de tierra Y a Corea sin nada Me encanta ir escuchando Sí, tenés dos kilómetros Lo que más me gusta Es cuando los niños Cuentan historias paranormales ¿Ustedes creen de verdad eso? Ay, yo me creo Todo creo Yo soy bastante cagón Igual Cero, cero Yo creo Todo creo Pero fe de sujeción Es como cuando te cuentan Una historia de terror Que te la cuentan Antes de dormir En un campamento Todos en la tienda de campaña Contando a ver Quién sabe la peor Una cosa es un cuento de terror Sí Otra cosa es que Antes que la gente La haya pasado Claro Sea testigo de una actividad paranormal Claro Esa es terrible Quizá no nos pasó nunca O no tuvimos ninguna experiencia Por eso A mí me pasó A mí me pasó 80 veces Por eso nosotros no creemos Les pasó A ella fue conseguida muchas veces Sí Pero pará Viste cuando Yo les voy a contar esto Manté a hacerle a Héctor Héctor Rossi Pero que me pague Necesito plata El pibe me está consumiendo Sí Sebastián Cada vez más caro Vamos a hacer una colecta Vamos a hacer una colecta Escúchame Vieron Viste cuando vivía En el Donde tengo la casa En el otro barrio Sí Al lado está el cementerio Claro Que es de mi amiga De Pau Entonces Es un camino largo 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 Porque bajás Bajás en abril Topísimo Y ahí empezás Por colectora Pasás otro barrio Por la colectora Pero solo la callecita El muro del barrio La libustrina del cementerio Y el muro del otro barrio Que es donde yo tengo Mis otras casas Que por cierto Leí en el coso de vecinos Que traban a fanas Bajo Empiezo a caminar Hay una historia Que yo cuando vivía En Adrogué Con mi mamá Que llegaba de noche Yo tenía un autito blanco Entonces Yo doblaba No, doblaba No te era la izquierda Que se podía doblar No se podía doblar Pero parabas en el medio De la avenida Esperabas Cruzabas Iba hasta la placita Ahí agarraba Carlos Pellegrini Hasta General Paz General Paz Doblaba a la izquierda Y mi mamá Cuando veía Las luces del auto Ella abría El portón De mi casa Que era de tejido Pintado celeste Con los caños Así alrededor Entonces abría Y se paraba En el medio de la calle Como mirando Para todos lados Seguridad Y yo agarraba Cuando me acercaba Ella subía A la vereda De La Delia Que es esto enfrente Yo metía el auto Y ella cruzaba Y cerrada el portón Eso durante años En mi casa Hace poco No Hace unos años Yo estoy yendo Para Puede ser Mental esto Que obviamente Bajo Por la colectora Me fui a la época Me fui a la época Donde me abría El portón Al toque Me di cuenta Que no era eso Digo Ya me vino Eso fue un instante Que me vino a la mente De mi mamá Y cuando Entonces yo pensé Que había alguien Que estaba tratando De como de cruzar A veces se escapan Los perros Empiezan a dar vueltas Por la colectora Y cuando Voy frenando Para pasar por ahí Digo a ver si sale O está en pedo Y lo llevo por delante Y miraba así Para todos No había nadie Cuando pasé Y entré al barrio Esa es Mi historia Paranormal Hola mona Soy Lizy Los escucho siempre Y esta es Mi historia Paranormal Un beso A la mona Le mandamos Un beso A la mona También Ay sí Hola Ay no Hola chicos Buen día Me hicieron acordar A mi papá Me acuerdo que nos levantaba Para ir al colegio Y escuchábamos a Magdalena Tempranísimo Esos fueron mis comienzos En la radio Después Cuando empecé a laburar A La Negra Ahí descubrí A La Negra Bernasi Y nada Y hasta el día de hoy Me levanto Y lo primero que hago Es la radio Y es la mejor compañía Que hay Ay sí Qué lindo La radio está buena Aparte la podés escuchar Por un montón de formas Un montón de plataformas Ahora qué mal La semana que viene Arranca De la novela Ay me encanta Así que arranca Voy a tener varios capítulos Con Lizzie Lizzie Christie Va a ser tu seudónimo Mi seudónimo Que la voy a empezar a escribir Ahí es Es muy linda Es una historia de amor Ay va Un guión Muy preparado Un guión Bueno Es una sorpresa Obvio Lolita ¿Qué tenemos hoy? Bueno vamos a hablar Un poquito de televisión Por lo pronto El cantando Que se venía para septiembre Tiene problemas ¿Por qué? Porque Paula Chávez Que iba a ser la conductora Está reclamando Un poquito más de plata Independientemente de eso Va a ser un programa Que algunos días irá en vivo Y otros días se grabará el resto Así que en principio Y por el momento La conductora está en veremos En veremos En veremos El gran hermano ¿Qué pasa con el gran hermano? Nos llegamos Nos llegamos de España Gran hermano Quieren traerlo Obviamente al 2024 Ya lo dijimos Había dado tan buen resultado Que en lugar de esperar Al 2025 Lo adelantan al 2024 La pregunta era Diciembre o noviembre Todo apunta Que está más cerca De noviembre Que de diciembre Porque el rating Lo amerita Y algunos hablan De la habitación de cristal Como una posible Digamos Una posible novedad Para este año ¿Qué es la habitación de cristal? Bueno En algunos realities En otros formatos De gran hermano En otros países Como por ejemplo En el de Brasil Ponían una habitación De cristal Dentro de un shopping Con lo cual La gente iba a comprar Y podía ver Dentro de la habitación De cristal Algunos de los Digamos Participantes De gran hermano Viendo lo que hacían Pero a través de un cristal ¿Te acordás? Perdón que te corte un segundo ¿Te acordás Julio? Éramos chicas Pero no chicas Como adolescentes grandes Que no sé si fue en Chile Que una chica Hizo como una casa Una casa transparente Y hacía todo Y la gente miraba ¿Era para la serie? ¿O era una noticia Para la vida? Escripción publicitaria De una marca No me acuerdo cual Luego te lo busco Pero salía en todos lados Como noticia Que andaba de nudo Fue novedoso Fue novedoso Bueno en este caso Lo que se dice Es que a lo mejor También además De la habitación de cristal Que está pensando No es que sea nada No hay nada corroborado No hay nada corroborado Lo cierto es que también Es posible que entre Algún famoso Algún ex gran hermano famoso No algún famoso Claro Así que bueno Se va adelantando todo En septiembre arranca todo En Chile parece que había la otra parte Que si hacías algo mal O salías mal Me parece que te mandaban a otra casa Como que no tenías nada Y parece que no sé si funciona tanto Depende Y acá como que es raro A mí me da morbo Me encanta Depende Yo mandaría a todos Yo juraría que después En el GH España Que tenías como Que te castigaban Y te mandaban a la casa Que era la pobre Donde no tenías nada Y demás De hecho en el último Bueno en este gran hermano Chile Que creo que sigue activo todavía La verdad no lo sé Porque no lo sigo Pero también en un momento La gente se empezó O sea los participantes Que le había tocado En la casita pobre Empezaron a protestar Porque no había alimentos Entonces muchos de ellos Dijeron que iban a renunciar Se les dio la posibilidad De renunciar Luego hubo un acuerdo Y finalmente quedó en la nada Pero los tuvieron a pan y agua Pero dale de morfar Claro Bueno y entonces se quejaron Como diciendo Che una cosa es no tener privilegios Y otra cosa es estar sin comer No y claro Bueno Tirale algo Tiene un churrasco Algo maestra La idea Que te pongas nervioso Cagado de hambre Te empiezas a poner nervioso Y es un montón Se te llega a descomponer Una persona adentro Sabe el quilombo que tenés Y hablando de reality Te aviso que el fin de semana Ya empezaron las grabaciones De Bake Off Y Karina Jelinek Se desmayó ¿Qué? Tuvieron que asistirla médicamente Se descompensó Un par de veces Comente un churrasco Le dijo Gassar Sí, algo así Bueno van las clases Obviamente ya les avisé Que los iban a ir preparando Los participantes Que dieran un poco De clases de cocina Y de clases de lo que tiene que ver Con repostería Porque tampoco van a ir de la nada Pero parece ser Que Karina Jelinek Se le complicó un poquito Con la salud Igual nada Siguió todo adelante Y a Wanda Nara La vamos a tener en breve Conduciendo el Bake Off A mí me gusta Me hubiese gustado ir a Me escribió Wanda El año que viene Tendremos que mandarlo a él Sí ¿Y a vos? ¿A él para qué? Sí ¿Qué va a hacer? ¿Qué? 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 ¿Aguantar los repasadores? ¿Qué va a hacer? Tiene que hacer tortas ¿No? Tiene que cocinar cualquier cosa ¿Él le hace repostería? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Desde cuándo? No hagas así porque pareces Las caritas esas de papa Que compras desde el mercado ¿Desde cuándo hace repostería, Fede? Rarísimo El otro día hice una torta Espantosa Horrible No me la vi Pero se veía Tenía una pinta bárbara Vos sabés que la repostería Primero entra por los ojos Y luego por el sabor, ¿no? Sí, 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 lo sé La iba a traer Pero andaban todos con cagadera Así que no Claro Es una excusa ¿Vos cocinás rico? ¿O milanesa? Para otro Sí Para cualquiera Iba a traer, pero Pero No se recibe con las ganas, papi Claro Esta Perú Esta no me entra Esta no me entra ¿Sabes por qué? Porque estos fantasmas Estos pues son todos fantasmas Que la están tirando para adelante Y no nos juntamos No nos juntamos No nos juntamos No nos juntamos Nosotros ya nos juntamos En la casa de nuestra familia Sí 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 Ahora soy amigo Ahora soy amigo Si te escuchaste cuando faltaba gente O sea, entonces no fue juntada Vos no fui No, ni vos tampoco Sí, pero bueno, viniste porque no quisiste No, para Yo no sabía, no nos dijo nada Vamos por los partidos Yo acá un día en un corte habló con vos a ver si quedábamos para tomar algo en tu casa Sí Y de repente el alien se le ocurrió que organizaba Sí Y yo le dije, yo ese fin de semana no puedo Fede está en Estados Unidos cubriendo Y ella dijo, se hace igual Bueno, listo, se hizo, pero sin nosotros Pero quiero decir que fue una gran reunión, ¿eh? Fue una gran reunión Sí, de lo contrario Los extrañamos, fue una gran reunión La consigla era Así que nosotras listo Decíamos, ¿no? ¿Para tu cumpleaños vas a hacer algo? No, obvio, a mí me llamó la atención Sí Que no sean mentirosos No sean mentirosos A mí lo que me llamó la atención era que lo hicieran sabiendo que no íbamos a estar dos del equipo Nosotros también, o sea, llegamos y pensábamos que iban todos Llegó Lissi Sabíamos de Fede Llegó Lissi Llegó Lissi lo primero que dijo fue, qué bueno que no está la gallega y Fede Y bueno Fue lo primero que dijo, ni bien entró Perdón Es joda, pero fue lo primero que dijo Perfecto Yo dije, no van a estar y me dijeron, no nos importa Perdón Esa fue la respuesta Perfecto, perfecto Vuelvo Háganse cargo de que la organizaron sabiendo que no íbamos a estar los dos y les chupó un huevo Pero ella dijo Avancen, ¿eh? Yo no sabía Ella dijo Avancen Que no vengan los feos Bueno Y yo fui Nos chupó un huevo, es verdad No, pero vos sabés la conductora Bueno Escuchame Yo pregunté ¿De qué vamos a hablar? Sin reclamo, entonces ¿Qué? ¿Qué vas a decir algo? Sí, tu cumpleaños Ah, mi cumpleaños, sí, voy a organizar mi cumpleaños Yo les conté que el Tati también es de septiembre, ¿no? Sí No sé si hacerlo juntos y que salgan espantados todos los compañeritos en el jardín Ah, qué nada No Separarlos No, 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 no Separados No, vos, porque querés joda No, separados, porque los nenitos, imagínate que es como llevarlos a Temaiquén Chicos, tengo una denuncia ¿Cuál? En el día de la radio ¿Qué pasó? Que poco tiene que ver, pero se ha hablado mucho en todos los programas de radio Denuncia Del chat de mamis Sí Que también los escuché hoy Sí El chat de mami Sí Como lo conocemos Sí Pesado Tóxico Cuando decís dónde está el suéter y todas dicen acá no, acá no, acá no Y decís que contesten la de dónde está el suéter Sí Eso es de gente grande Sí Es del chat de papis de los que ahora están en, no sé, en primer año, séptimo y coso La gente joven, como nosotras, que tenemos niños en edad materno Sí Eso es totalmente diferente Porque pensás que las madres del chat de papis donde estoy yo, de mamis, tienen la edad de Tati Vos podrías ser la mamá de alguna de las mamás Exacto, literal Porque son un encanto De hecho, desde que me metieron a mí, por eso te digo que es una cuestión generacional Lo rompe pelota Sí Eh, el grupo se avivó ¿Cómo se dice? Se avivó la llama Perdón Porque ni se hablaba, porque si no tienen nada importante para decir, no dicen nada Es que hoy es así Hablan de cosas puntuales En cambio, desde que me metí yo, cada tres minutos hubo una pregunta o algo para hacer Se activó Así que me di cuenta que la gente muy joven, ponerle que tiene pibes, no es rompebola No Lo que pasa es que cuando empezaron los chats de WhatsApp, no había códigos Entonces, por eso pasaba que todos contestaban de una Luego empezaron los códigos de, che, de última poné un emoji en cada mensaje No contestes Sí Entonces quiero decir, fuimos aprendiendo a manejar los WhatsApp Por ejemplo, yo que ahora tengo dos WhatsApp de adolescentes, porque las dos están en secundaria Los mensajes son como mucho una vez cada 15 días Claro, acá es lo que pasaba eso Pero en primaria, cuando arrancaron los chats de WhatsApp, que éramos todas nuevas Todas hablaban para todo, en todo momento y en cualquier lugar Pero eso ya no pasa Bueno, por ejemplo, en el regalo de los maestros ¿Querés dejar de hacer un programa paralelo? Es la conductora la que hace el programa Podés mirarla y escucharla a ella No, estás en YouTube, te están viendo y todo el mundo se da cuenta de que vos haces un programa paralelo al que hace la conductora Dejá de hacer eso Es una falta de respeto para la radio en el día de la radio No sabía lo que estaba pasando Y... Me le pedí un mate nada más Escuchame Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con el coso del regalo del día del maestro Bueno, no voy a decir eso, sino ya se van a enterar las maestras que vamos a hacer regalas Pero pasa en todos lados Pero en lugar de preguntar y ponerse de acuerdo Una sube, una encuesta ¿Están para tal cosa? Estoy, no estoy Entonces pones la cruz, nada más Y es una conversación Es así Es que ahora ya se hace así Antes era el quilombo Yo estoy en un grupo de mamis sin tener hijos Pero me metieron al grupo de mamis De verdad ¿Por qué te metieron? María Elena María Elena Para, para, para De verdad, ¿eh? Mi hijo imaginario ¿Cómo se llama? En el... Diógenes 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 No, boludo ¿Por qué te metieron? No, Wanda, no le des al día Me metieron Diógenes Tiene un muñeco en la casa Tiene un muñeco en la casa Le dice Dió Dió No, no, no Yo soy la madrina de Dió Dió Wanda, no le des por favor con azúcar Que no toma Que no toma Diógenes Me metieron al de mamis del edificio Entonces todo el tiempo Alguien tiene un kilo de azúcar Y van todas corriendo No, 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 no Alguna puede prestar un suéter Que mañana Todo el tiempo están pidiendo cosas Para la escuela Para el colegio Lo que sea Me metieron porque como yo estoy en el consejo Me necesitan para pedirme cosas Ah, es gente grande Esto me metieron Gente grande No lo puedo creer Realísimo Y yo me metí No sé por qué carajo estoy ahí Me mataste Pero estoy Así que veo la dinámica Bueno, entonces tendrás que mandar los códigos Es gente un poco más grande me parece Porque rompe las bolas Está bien Entonces lo que tendrás que avisarle De que hay unos códigos Para chatear dentro del grupo de mamis Con lo cual no hinchar los quinotos Ahí es buenísimo Así que estoy feliz Si vos te das cuenta La que más rompe las pilotas soy yo Así que me encanta Bueno Tenemos un mensajito para leer Chicos Hace meses que los escucho Ayer los vi Y conocí al linchismo Debe ser Fede y Popochi Señor Popochi ¿Nos podemos encontrar en otra vida? Nos dice Miriam De Salta Pero claro que sí Miriam En todas las vidas que vos quieras Nos vamos a volver a encontrar Como dice el indio Buen día chicos Todos los días se los escucho Teníamos en los 90 Un programa de radio en Formosa Se llamaba Tiempo de Amigos Y ahí todos los maricones Nos dedicábamos Tenemos temas románticos Me encanta esto Dedicar temas románticos Me fascina Salí de acá Salí de acá Aguante Micho Tito Negro Gordi Cabezón Nelson de Seiza Ay que linda Buen día bebés Tengo un montón de recuerdos Con la radio Recuerdo pasar horas Esperando a que pasen Mis temas favoritos Para grabarlos Y enojarme Cuando el locutor Mi abuela me había traído Un micrófono pequeño Y yo jugaba a hacer mi programa Que lindas épocas De adolescente participaba De un programa Un sueño Amo la radio Es casi mi vida Gracias por desbloquearme Estos recuerdos Que tengan un excelente martes Mi amor Beso Buen día chicos Feliz día de la radio Soy Jorge de Rey del Pino Y gracias a la radio Conocí a mi señora Florencia 16 años juntos Y ya me dio lo más lindo Que es mi hijo Dice Jorge Este mensaje me parece Desdudoso Sí Porque no sé si es real ¿Lo leíste antes? Dice así Feliz día genios Feliz día para toda la producción Que son tan importantes también Sin ellos no leemos nada Sí Pero para mí Que se lo escribieron ellos Dudo Ellos mismos Pusieron Emilio Emiliano Es que Por ejemplo Hay cosas que se popularizaron Que antes no estaban expuestas Bueno en la peluquería también Por eso antes un reflejo salía Vos cobrabas No sé Mil dólares Unos claritos Era carísimo Y no pasaba Porque la gente no tenía noción De lo que salía Un polvo de colorante Ahora vos sabés cuánto sale Un polvo de colorante Estamos inmersos en todo el conocimiento Entonces no podés cobrar mil dólares Seas quien sea Es imposible Tiene que ser proporcional Eso ha bajado un poco El precio Y por la expectativa Y en los medios pasa lo mismo El rating Bueno las mediciones acá Que se llama rating También en la radio Sí El rating La producción Todas las cosas que hacen A la fuera De lo que se ve O que se escucha La gente la conoce Claro Fíjate que la gente Te pelea Diciendo Por cuánto Cómo te va O no Por cómo Si le gusta O no Lo que está escuchando Viste que dice No Si no Medí dos puntos No te voy a escuchar Y bueno Pero si dos puntos Escuchá Porque si te gusta Escuchá Claro No a nosotros Digo en general Se empezó a entender Todo eso A darle importancia A la producción La gente conoce Todo el detrás Claro Conoce todo el shayte Pero porque claro Esto de empezar A meter cámaras También adentro de una radio Te da La posibilidad De que vos conozcas Toda la antesala De lo que ves Pura y exclusivamente El aire Antesala Eso es lo que quise decir Igual esto Fue un comentario Con humor Fue un comentario Con humor Con humor Con humor De que se lo escribieron A ellos mismos Arriba bebés Soy Cari desde Barcelona No sé si habían Habían terminado el tema No No terminé No terminé nada No terminé un carajo No sé Es que no entiendo La producción No está tan entidad Como nosotros Se van por las ramas Arriba bebés Yo estoy ansiosa Por leer mi mensaje Y ustedes siguen hablando Y me pongo ansiosa Entiéndanme Arriba bebés Soy Cari desde Barcelona De pequeña Escuchaba radio teatro Con mi abuela Recuerdo que decían Auspicia a este segmento Mortadela La yegua ¡Ay no! ¿En serio? Luego de adolescente Tenemos que tenerla de sponsor Sí, sí En el radio teatro Luego de adolescente Escuchaba FM del Sol La 100.9 De Mendoza Pedías un tema Y esperabas con el cassette Listo para grabar Los amo con mi conexión Con Argentina Los amo Feliz día Me encanta Buen día Te estabas mirando Que lindo que le dejo Me gusta cuando haces así Los labios Cuando te hacen así Porque me puse un poco más El viernes Sí, te pusiste Ah, para eso Puedo ir ahí Obvio No se nota Ay, caballito Michelle Janine Se fue a hacer Por el bruxismo Y agarro y coche Porque nomás uno Retoquecito en el labio Obvio, ya que estoy Meteme un poquito Pero escuchá una cosa Le conseguí una A media cuadra del teatro Y nunca fue No, voy a ir Voy a ir Voy a ir A la de media cuadra ¿Pero para qué? Para ponerme acá Para ponérse lo que quiera Y para ponerme acá No, la boca no No te pongas mal No, pero para hacerme la forma Claro, ¿por qué no? Pues ya tiene mucho ¿Y el coso acá? Sí, no, no Solamente el botox El de acá A veces te deja la cara Muy común No, padre ¿Sabes lo que me quiero hacer? Que es importante No A las once la llevamos No, no La trajeron a una mamita La trajeron a una mamita La trajeron a una mamita ¿A dónde está su amiga? La que está ahí No es su amiga La que está ahí Es una húngara ¿A dónde? No es la que está ahí No es su amiga La que está ahí Es una húngara Que se húngara ¿A dónde está? Bueno, tiene ganas de llorar Pase y llore un poco De ese gusto Hola, hermosa Y la saluda Y la saluda Hola, hermosa La sorda La sorda Pase y llore un poco De ese gusto Eso me encanta De ese gusto ¿Qué estamos hablando? De lo que te querías hacer Lo que sí me quiero hacer Que es importante Es como Sacarme pedazos de adentro Que me sobran ¿Ah, la billectomía? No, dientes Pero eso lo tienen que ir A corte Si no me dejan los dientes de acá Y me saco todos para atrás Porque me muerdo Te mordes ¿Qué querés? Es de bien No, yo me mordía de chica Mi abuela me decía Que se moría por morder Shaggy Shaggy Tiene a Shaggy No, pasa que hay Mato Pero te hago una pregunta ¿Te mordes en la noche Mientras dormís? No, cuando vaya Normal Mira A ver Sopera eso A la mierda Mirá lo que es Mirá lo que es eso Qué buen mono Qué buen mono Mirá lo que es eso Pero eso es muy grande Adentro una jaula ¿Esto sabés qué? Nos llenamos de oro Le da de comer todo Nos llenamos de oro Sopera, sopera Claro Esos pedazos de carne de adentro Está bostezando Me mordía mucho Tendrán buena discusión Venga a conocer El Borrengután Al primero Borrengután Después de afuera Porque capaz que Sacás el Buen día Qué recuerdos Mami era fiel Al Negro Guerrero Y Radio Colonia No sé Lisi Lisi Yo amé al Gordo Mesa Del que me quedaron Grabados en la cabeza Skeches inolvidables Lani Hangling Sí Yo lo escuchaba A las 3 de la tarde Se fue Se fue Ay me quedé Lani Hangling Dispersión Lani Hangling Lani Hangling Y sus cuentos personajes Amo la radio Porque te deja ser Y entretiene Nos dice Es verdad La radio re entretiene Yo cuando voy a escuchar Yo no dejo de escuchar Nunca ahora Es compañía pura Escucho todo el día La pop Completo Completo A mí me llama la atención Para la gente que escribe Yo no No estaba No, no La gente que escribe A los inbox al Instagram Ah, bien Tengo un montón de autos Para PETA Pero Qué bueno Pila de autos que me dicen Tenés que hablar de este Tenés que hablar de este Sí, sí, sí Hay un par buenísimo Y todos salen esta semana Eh, no sé todavía Pero Yo le digo que Bueno, si estoy Voy a estar Tengo autos para Buenísimo Mejor Seis años por lo menos Me encanta Es que hay un montón Un montón Un montón Pero ahora hacemos una tanda Mientras pensamos ¿Qué auto va a traer PETA El miércoles? ¿Qué día es? Martes Martes No, me estás escuchando Arriba, bebé Y sigo esclavo de esos besos Y sigo preso de mis pies Arriba, bebé De 6 a 9 En la pop BBVA presenta A Lizzie Tagliani En un show imperdible Dale, venite que te espero Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Teatro Premier Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Subite aún De Acción Energy Siempre en Kentucky Lizzie En el Teatro Premier Y vos ¿Qué esperas para venir? A mí me gusta La morocha bien bonita Ver bases y condiciones Tienes en go.bbva.com.ar Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuarco rico Yo Y Tarahui A mi manera Tarahui Seguí tu manera ¿Estás listo para la mayor caza de premios del año? Slots te invita a ver una experiencia inigualable Cazadores de premios Te esperamos con más de 50 millones de pesos en premios Puedes ganar motos, televisores, culet Millones de pesos en efectivo Y hasta un auto cero kilómetro en Buenos Aires Slots Wilde Slots Y Varela Slots Puedes participar y convertirte en un verdadero cazador de premios Vení a Slots Y sumate a esta aventura Promoción válida El primero del 7 del 2024 El 23 del 8 del 2024 En salas Slots De la República Argentina Participación sujeta A bases y condiciones Ver bases y condiciones En www.slotsbuenosaires.com.ar El jugar es perjudicial para la salud En el día de la radio Puedes andar a kilómetros por hora por Rivadavia Esquiar en Aspen Jugar al tenis De ir siempre a la red Puedes hacerte el prócer Como el 3 Sentirte el number one Ser una mega estrella del rock El pop O simplemente Ponerte la 10 Pero tu vida es urbana Sin preguntar cuánto vale Estás a un metro del éxito O de la fantasía Buen día de la radio Siguamos regalando historias Es el deseo de la pop 101.5 Vos sabes Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te falla Estrella Estrella Pañal es estrella A toda hora estrella Estrella Pañal es estrella Suavidad, protección Calidad, asunción El mismo pañal Para la noche y el día Pañal es estrella De noche y de día Pañal es estrella Nada de esto te puede despertar Si dormís en un colchón calm Descubrí los beneficios De un buen descanso Es simple Descan La batalla del sabor La gana Cañoncitos de membrillo Para compartir Y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Cookies En agosto En agosto Viví el teatro En agosto Comienza la cuenta Para el final de Tutsi Si, la comedia Que bate récords De público En sus últimos meses BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería De Lola Membrives Clientes BBVA Veinte por ciento De reintegro Y tres cuotas Sin interés Subite a on de Action Energy Siempre en Kentucky Agosto Un buen mes Para acompañar a Nico Vázquez Un buen mes Para ver Tutsi Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Nueva Manao sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruébala Te vas a sorprender Vamos Manao Indumentaria Ombú Sponsor oficial Del trabajo Seguimos en Arriba Bebé Hasta las nueve Hasta las nueve Lizy en Ciento uno cinco La Pop Mucho de la mañana Seis minutos Temperatura actual En Buenos Aires Seis grados Dos décimas Está fresco amigos Se están por salir de casa En este momento A abrigarse Pero atención Porque a la tarde Se pone piola Se pone lindo Vamos a tener una máxima De diecisiete grados Así que abrigate para ahora Pero llévate algo después Para tener ahí como a mano Más que nada Para la tardecita Que vas a estar más ligero de ropa Che llegó el momento De agradecer a nuestros amigos Sándwiches de migas Sándwiches de migas De los sándwiches de migas Y treinta años liderando en el mercado Que no es poco La fábrica es una red Con cuarenta locales En Cava y Buenos Aires Con sus increíbles Sándwiches de miga Y media luna Recién horneados De la fábrica Exactamente Los puedes seguir en Instagram Como arrobalafabricaok Para enterarte de las promos Que tienen para cada día Y para los almuerzos Y también para las reuniones O festejos Pasá por los locales abiertos Que están de ocho a veinte Así que muchas gracias Como siempre a la fábrica Gracias a la fábrica Por desayunar con nosotros Atención No sé qué habrá hecho O sea, no sé qué habrá hecho Puede ser que Se puede decir esto Para cualquier lado Pero Lizy tiene una cara de maldad Una cara de maldad Qué raro Una cara de maldad Qué raro Atención Porque hay desayuno Para los oyentes Los primeros cinco Que pasen por la radio Estamos hablando Uriarte y Nicaragua Que se vienen además A festejar el día de la radio Con nosotros Se van a estar llevando Una docena de facturas Una docena de facturas De la fábrica Muchísimas gracias Así que ya saben Uriarte y Nicaragua Acá en Palermo Los esperamos El mejor momento del día Es ahora Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Arriba, bebé Hasta las nueve En ciento uno cinco La Popo ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormus Patagonia Es tu fuente diaria de vitalidad Con una sola toma Liberate del estrés Y encara tu día Con actitud positiva Encontranos en Ormus Patagonia Y en las mejores dietéticas del país Dulcor es más rico Dulcor es más sabor Dermeladas y dulces Cada día con amor ¡Oh, oh, 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 dulcor! ¡Oh, oh, 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 dulcor! Para toda la familia Y para vos Elegí Dulcor Hacete escuchar Hacete escuchar Tu voz es necesaria Vení al Instituto Crónica Y estudié locución Periodismo Periodismo deportivo Inscríbite ya Vacantes limitadas InstitutoCronica.com.ar Esperando la carroza Primero se lo dije Porque tengo lengua Segundo se lo dije Porque vivimos en un país independiente Libre, soberano Con libertad de expresión Y sin censura Y tercero Porque se me antojó BBVA presenta Esperando la carroza Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería del Broadway Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas Sin interés Vamos Con Taraborelli Rentacar Subite a on De Action Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Hacé realidad Tus proyectos de carpintería En Zobimac Encontrá el mejor sustituido de maderas y tableros Al mejor precio y financiación Soy Mac Nada de esto te puede despertar Si dormís en un colchón calm Descubrí los beneficios de un buen descanso Es simple Descan En Neumen Además de comprar tu segundo neumático Con un 80% de descuento Lo haces con promociones increíbles Podés acceder al mejor precio de contado En hasta 12 cuotas sin interés Ingresá en neumen.ar O visítanos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center Y conoce todas las promociones bancarias Y otros beneficios increíbles que tenemos para vos Vení a Neumen Profesionales rodando junto a vos En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten Por eso nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos Yo me he visto con Arciel Con Arciel En la escuela, en la oficina o en taller Yo me he visto con Arciel Planeando vacaciones? Llegó Travel Sail a Aerolíneas Argentinas Hasta el primero de septiembre Disfruta las mejores promociones y volá por Argentina No esperes más Comprá tus pasajes en hasta 24 cuotas sin interés Con bancos y tarjetas seleccionadas Desde nuestra app O en aerolíneas.com.ar Seguimos en Arriba Bebé Arriba Bebé El tiempo se nos pasa volando Hasta las 9 Lisi En 101.5 La Pop Como es que está bailando solita Yo tengo lo que usted necesita Arriba Bebé El tiempo se nos pasa volando Y sola se vive una vez Me pasé media vida esperándote Y arriba bebé Que a mí no me importa el pasado Se pisa, se pasa y por qué Vos y yo nos seguimos bailando Hasta que nos vuelvan a ver Hasta que nos vuelvan a ver Arriba Bebé Arriba Bebé Son las 8 de la mañana Y estás en el programa de Lisi Soy Federico de Lía Madrugo Madrugo para escucharte Quiero que nos levantemos Todos bien arriba Cantando este tema de Charlie Quiero que cantemos Yendo de la cama al living Vamos arriba bebé Despertate Quédate ahí hasta las 9 Arriba Bebé En la pop En la pop Podés pasear el ilusín Cortar las flores del jardín Puedes cambiar el sol Y encontrarte si no quieres verme Puedes ver amanecer Puedes ver amanecer Con caviar desde un hotel Y no tienes un poquito de amor para dar Lleno de la cama al vivir Tú sientes el cielo Lleno de la cama al vivir Podés saltar de un trozo Batir un récord en batir Podés hacer un juego Y podés llevar tu boca al cielo Puedes ser un gran campeón Jugar en la selección Y no tienes un poquito de amor para dar Lleno de la cama al vivir Sientes el cielo Lleno de la cama al vivir Buen día Lizy Buen día a todo el equipo Yo me acuerdo Cuando mi viejo me levantaba A las 5 de la mañana Para ir a laburar Y escuchaba la radio En Rivadavia Y decía El rotativo del aire De Radio Rivadavia Radio Rivadavia Un abrazo a todos Ay me encanta Gracias Papucho Me gustaba canela también Sí claro Que es una propaganda De hojas Rivadavia Hola Buenas buenas Soy Julio de Salto Uruguay Para mi La radio es todo Porque bueno Desde chico Escucho radio Hace 28 años Que es ciego Así que por más Que haya canal Y que se pueda ver A mi No me afecta Así que sigue siendo Un misterio Sus caras Así que gracias Adiós por ser ciego Por no poderlos ver Qué lindo Vos sabés que En el En God Me gustan cosas Que no salieron Cinco nominaciones Para God Talent Eso Aplausos ¿Qué estás pensando La ropa Para Martín Fierro? No Héctor Está pensando Ahora les voy a contar Un chisme Después cuando vayamos A la tanda Pensé en alguien En un diseñador Pero después no tenía Tiempo para ir y venir Dijo no Que me lo haga Letitur Que es una genia Del vestuario Y aparte ya me conoce ¿La vas a ayudar vos? Ay buenísimo Me encanta Sí Sí porque aparte ya le dije Fue fácil hacer vestido A esta Agarramos el termotanque Le sacamos la medida Exacto El termotanque va bien Le ponés la funda Es que encima a mí Me gusta así Tipo funda A mí también Me gusta apretar Me encanta No me gusta eso Todo apretar No Ni en mis mejores momentos No Hay algo les iba a contar De las cinco nominaciones Esperá que me tengo que hacer Una refresh Y un chumerio Un chumerio Del vestido Cinco nominaciones Por God Ah En God Talent Acerca de este chico Que es ciego Yo les preguntaba cosas Que después no salieron Ni se editaron Pero que Son tonterías Parecen Cargadas Y además Para mí te desaznan ¿Entendés? Por ejemplo Porque a mí me pasa mucho Viste alguien dice Por ejemplo No porque Viste que eres reputo No porque Este puto Como cariñosamente Que están hablando Y como que se frena Porque me miran O si travesaños Están hablando de un partido Y se travesan Y después siguen Como esa incomodidad De cosas Que no pasa nada Entonces por ejemplo A una pareja De chicos Que no sé si eran hermanos O amigos Que eran ciegos Y que cantaban Y que cantaban Y tocaban En su instrumento Guitarra Y el teclado Espectacular Yo le dije Le jode a ustedes Cuando uno Dice Che Mirá tal cosa ¿Entendés? Como que Mirá Es como Es una expresión Más allá de mirar Literal Total Total Dice No Nosotros Entendemos perfectamente A que se refiere Sí Marcos tiene humor También No También humor Pero además También es parte Del lenguaje Suelen tener humor Sobre su situación Bueno Yo salía con un chico Que se llama Germán Marconi Que es de Tandil Que nos conocimos ¿Algún dato más? ¿Cómo? ¿Algún dato más? El padrón Que vota la escuela Manuel Belgrano Para saludarlo Mesa 17 Orden 3.115 Era diabético Y perdió Perdió la vista Y Nada Nos seguíamos viendo Va No, no, no Seguíamos viendo Y un día Está bien Un día me dijo Dice Cuando me iba Dice Bueno, nos vemos Entonces me Nos tocamos Bueno, yo en el show Digo No, yo cuando sea vieja Voy a ser bien conchuda Bueno, no voy a llegar A conchuda No, y te acordás Con perder Lo que hacíamos En los shows No No, tremendo Irreproducible Ahora se los cuento En realidad No me da miedo Decirlo Ni porque Era un contexto Yo siempre usé Todo lo que nos pasaba En la calle Para burlarme De todas esas barbaridades ¿Entendés? Lo que a mí me da cosa Es como decirlo Y que vuelva a ser gracioso Ok ¿Entendés? Que vuelva a ser gracioso No, como que se vuelva a poner de moda Claro Eso es lo que me molesta En contar No que me da vergüenza Porque ahora soy buenita También pasa que el show de la noche Permite otras cosas Que El escenario El escenario permite otras cosas Lo que hablamos ayer De la actuación Si vos no podés ponerte Exacto Si no podés ser, no sé Un violador En una obra de teatro ¿Dónde lo vas a hacer? Claro, por eso estoy diciendo El lugar amerita también Y una gente también Cuando te iba a ver a vos Sabía que iba a ver a ver Sí Obviamente Igual más de 400 personas Riéndose La gente que iba a ver a Corona ¿Qué te iba a buscar? Iba a buscar La primera vez que fui a ver a Corona Me senté Me senté Y todavía no había empezado el espectáculo Nos sentamos Apagó la luz Y escucha la voz de él que dice Che, hay un puto en la sala Comía tanta empanada Que cagaba con Repugio Pero viste que esas cosas que costaron en desconstruirse Se dice Sí, claro Como que la gente Y sobre todo los niños Que lo tienen tan naturalizado Muchas cosas que ya no se usan Ni se dicen A mí me da miedo repetirla Y como que parezca gracioso Y vuelva a ponerse de moda Bueno, en los comentarios pésimos Que hace gente Que no lo sigue nada Bueno, había una ex modelo No me acuerdo Que decía unas barbaridades Una vez la del vaso ¿Se acuerda? Sí Cuando me venían a preguntar Y todas esas cosas Yo decía El problema No es lo que dice El problema es que nosotros Agarremos esa información Y la desmenucemos Porque Muy amorosa ella Y muy linda Pero tiene, no sé Sus seguidores Supongamos que sean 100 Y vos al replicarlo Por todos lados Lo mandás A 10 millones De esos 10 millones Ojalá 90 millones Sigan pensando lo mismo Y no retrocedan Claro Pero hay 1 millón 100 Que les va a decir Uh, tiene razón Y se van ahí, ¿entendés? Difundís más el mensaje Exacto Para mí difundís más Todo depende del contexto En el que lo digas Y cómo lo digas Claro Es lo mismo que yo lo diga A las 7 de la mañana Que están entrando pibes Al colegio A que lo diga A las 11 de la noche En un show En la Lynch Con la Lynch Igual que en el Con la excusa del humor Tampoco se puede decir Cualquier pelotunes Obvio Porque uno dice Nada es con humor No Bueno, ¿y cuál es el límite? ¿Y cuál es el límite del humor? Yo a ella Supuestamente le puedo decir Fea Porque yo tengo confianza Porque tenemos una cierta Un cierto código Es una descripción Claro O ella me puede decir a mí Que no sé leer Que estoy Ya estoy consumido Que yo Puta feo Todo eso Bueno, a mí me pasaba Con la Tatiana Claro Bueno, a la Tati Yo jamás le digo nada Porque es tan mujer Es una chica trans Con la que yo trabajé La conozco antes de ser trans Entonces la conozco Tengo muchísima confianza Entonces yo en el escenario Le digo Barbaridades Que ella se ríe Y por ahí un compañero Ve o escucha Lo que yo le digo Y también se lo quiere decir Y a ella no le gusta Claro No, claro Hay que ver Con el tema del humor Hasta qué punto Quién te permite Y qué no Bueno, yo ya los conté Pero en una época Estaba muy de moda Decir la palabra Amobólico Sí, claro Era como decir Tipo O arre ¿Entendés? Y honestamente Yo la tenía Hoy día hay gente Que lo dice Sí A mí me sorprende Y en jóvenes Que me sorprende Sí, sí Pero son transiciones De a poco Y está bien que nos lo señalen Para que no lo volvamos A repetir Es de a poco Hay que tener la paciencia Como para reeducarnos Y no ponernos en locos Ay, mira lo que dijo Bueno, calma Ahí está lo que dice Lolita Eso es fundamental Porque todos nosotros Como somos gente grande Sabemos Qué tenemos que decir Para quedar bien Y solo comportarte Para quedar bien Eso se lo dije A dos amigos míos Solo para Solo para quedar bien Comportarte Como corresponde No te hace Una persona Que no sienta Lo que está pasando Exacto Entonces Para mí es más válido Equivocarte Que te lo remarcan Y que salga De tu palabra Salga de tu pensamiento Y tu cuerpo Esa palabra A que siga existiendo Y vos lo decís Y vos no lo decís A mí me pasó muchísimo Con el puto O sea Cuando éramos pibes Cuando estábamos Los llames El puto era como Se le metió tanto Ah, callate Ah, callate puto Ah, callate puto Callate puto Hasta el día de hoy Todavía sigue siendo Una palabra denostada Porque tiende a ser Como una especie de insulto Y sin embargo Hay que reivindicarla En el fútbol En las tribunas En las tribunas Eh, puto Todo el tiempo Todo el tiempo Entre los hombres Es todo el tiempo Todo el tiempo El chico gay No se hace llamar así también Sí, pero Pero una cosa Pero el tema es como Un segundito, Julio El tema es como Mitiza el sonido La locución Es decir Si yo agarro y te digo Que hace puto En tono chistoso Bueno, ponele que entre nosotros Lo podamos admitir Porque está todo piola Ahora, yo te digo La verdad que vos Es un flor de puto Y lo digo Denostándote Bueno, tiene una connotación Negativa eso Yo te puedo decir Ah, espérate Sos re hijo de puta Y te puedo decir Sos un hijo de puta Claro Exactamente Son dos cosas diferentes Sí, sí, sí Según como se mita Y dejemos usar el puto Chistosamente, loco De verdad A mí me gusta A mí no Casi de puto ¿Ves que le gusta? A mí no No me parece En ese tono, sí En ese tono, sí Toma putito Che Eh, ya está Digamos Hay otra tanda Eso, eh Se abduce Ella se abduce Se fue Ya se fue No, está en modo rodas Me manda la tanda El mejor momento del día Es ahora Arriba, bebé Hasta las 9 En 101.5 La Popo ¿Qué significa que Arcor No da lo mismo? Significa que no da lo mismo Cosechar estos duraznos Que cuidamos durante 5 años Para que se desarrollen Por todo esto Un producto Arcor No da lo mismo Exceso en azúcar Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder A tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza Más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla Como nunca Hasta el martes En Coto 50% de descuento En pañales Pampers 3x2 En marcas seleccionadas De agua mineral Jugos en polvo Y en todas las golosinas 25% de descuento En leche larga vida A las 3 niñas Y 40% de descuento Exclusivo De nuestra comunidad En vino finos Espumantes Y champañas También encontrarlas En Coto Digital Coto El consumo excesivo De alcohol es perjudicial Para la salud Beber con moderación Prohibida Su venta a menores De 18 años Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Coto.com.ar Barra legales Tu radio 101.5 No por poco Nada más Tus días No por poco No por poco No por poco 101.5 No sabes Para tu pelo Pinturas 317 Están en todos lados Pinturas 317 Están en La Rioja Y están en Pinamar Están en todos lados Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Se viene Lía Ahí cuando me agarra antojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son puritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y jamás por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías En agosto Viví el teatro En agosto Comienza la cuenta Para el final de Tootsie Sí La comedia que bate récords De público En sus últimos meses BBVA presenta a Nico Vázquez en Tootsie Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería De Lola Membrives Clientes BBVA Veinte por ciento De reintegro Y tres cuotas Sin interés Subite a on De Action Energy Siempre en Kentucky Agosto Un buen mes Para acompañar a Nico Vázquez Un buen mes Para ver Tootsie Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar In Alpa Es todo eso Que te hace bien Sobrelatados Para tu mesa Para tu vida Para tu familia Tu familia In Alpa Descuentos imperdibles Con Viva Week Del veintiséis de agosto Al primero de septiembre Viva Resort by Wyndham Te ofrece hasta un 45% off Para disfrutar de unas vacaciones Todo incluido En las mejores playas De República Dominicana México O Bahamas Viva Week Consulta las promociones Con tu agencia De viajes de confianza Viva Resorts by Wyndham Mi todo incluido Enterate del nuevo resort Todo incluido Viva Miches en Miches República Dominicana Siguiendo a Arroba Viva Resorts Seguimos En Arriba Bebé Hasta las nueve Lizzy En 101.5 La Pop We were good We were cold Kind of dream That can't be sold We were right Till we weren't Built a home And watched it burn I didn't want to leave I didn't want to lie Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my hand Yeah, I can love me better than you can Can love me better, oh Can love me better, baby Can love me better, oh Can love me better, baby Paint my nails Cherry red Match the roses that you left No remorse No regret I forgive every word you say I didn't want to leave, baby I didn't want to fight Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Ocho horas y treinta minutos En la mañana fresca y temprana Como una rosa Un grandecito lindo y chiquito Sale a pasear Ay, qué lindo La rea Programón Programón Hola Hola, bebotitos Hola, bebotitos Mi recuerdo de radio es En la primaria Me levantaba mi mamá Muerta de frío Nos íbamos a vestir a la cocina Porque era el lugar más calentito Y estaba la radio Y estaba esta señora No me acuerdo Madeline Ruini A su casa Magdalena Sonaba María Elena Wolf Sí Y ya me vestía escuchando María Elena Wolf Y después me ha acompañado En Vos te mudabas Con cuatro trapos Una cama Y una olla Y qué sé yo En la radio Tenías radio No tenías nada No tenías radio Sí, tal cual Yo no sé por qué Yo me levantaba igual Mi papá me levantaba Con Magdalena Sonando de fondo Y arrancaba María Elena Wolf Y ahí me tenía que levantar De la cama Si no llegábamos tarde Al colegio La naranja se pasea No me tiren con cuchillos Tírenme con tenedor A la hora de la cena La naranja no pena Es tan bueno Mono Liso Que de postre no la quiso El valiente cazador Ordeno a su comitiva Que se la guardaran viva En el refrigerador Eso Tenemos más mensajitos Hola Funcionamos bien como coro ¿Cómo les va? Mi despertador es de todos los días Yo me acuerdo que mi vieja Me despertaba Con Carrizo Y los ruidos raros Que hacía En Radio Rivadavia A la mañana temprano Para ir al colegio Qué lindo Qué lindo Porque te acompaña Viste ayudar a vestir al pibe A ir al colegio A acompañar Eso es lo que dice Lola También pensar los contextos Y los momentos En los que uno habla También como trabajadora De la radio Es fundamental Cosa que no me pasa muy seguido Pero cuando me doy cuenta Siempre después Es que no Es muy difícil Como mirar el reloj Y pensar Pero eso orgánicamente Ya va a surgir Como acomodar Viste Porque a veces Es difícil Tener que estar explicándole A las 7 de la mañana Todo a tu pibe Una cosa es el doble También vos sos Bastante pelotudo Hola ¿Cómo está? Buen día Mi mejor recuerdo De la radio Es haber estado Estar jugando a la figurita Tirando en el patio Escuchar el bar rock O radio Fue mi primer contacto Con la radio Y engancharme Y me mejor recuerdo Haber escuchado Papo y Riff Ay Papo y Riff Que lindo Ya ni la mujer que amo Ya ni la mujer que amo Yo no comprendo por qué La pasan a buscar Y ella sin mirar Sube a cualquier Mercedes Benz Sube a mi Guatulé Sube a mi Guatulé Sube a mi Guatulé Y olvida Y olvida los Mercedes Benz Me encanta Ya sé que quiero que cantes Para el karaoke Julio ¿Qué? ¿Cuál? Fue más o menos así No lembran como dejas canciones Se reían de mí Dulce embustera La maldita primavera Esa Te toca aprender Bueno, aprendí Sí, aprendí Ahí está Muy bien ¿Vos cuándo vas a cantar? Yo no voy a cantar, mi amor Yo soy una cantante profesional Bueno, tenemos más Hola Muy bien Buen día, chicos Me acuerdo de una propaganda Cuando yo era chica Que decía Había una vez una vaca Que trabajó No encontraba Quería ser bailarina Pero el cuerpo no le daba Ay, me encanta Qué buena Cuánto volví a te voy de chica Te sabe tono Era una bajita Era una bajita Sí Se la sabe toda Ay, me encantaba Y estaba en la tele también esa Esa que la idea Sí, porque Era gorda Claro La novela va a ser así Bien discriminadora Otra de las leyendas de la radio Fue Radio Van Gogh Con Lalo Miri y demás Escuchame Qué modo desconstruido Que estaba en ese momento Porque la propaganda decía Quería ser bailarina Pero el cuerpo no le daba No, tremendo Para ser bailarina Y sí Yo quería venir a Buenos Aires Para poder escuchar la radio No La radio Bueno Estoy dando cuenta Que mi infancia fue una mierda Infancia Para Hay lugares donde querías ir Para ver Sobre todo Que se yo pienso En Mar del Plata O en las provincias O en el Chaco Cuando vos tenés los canales locales Cuando vos venías a Buenos Aires Lo primero que querías hacer Era ver la programación completa La novela que estaba adelantada La novela que estaba adelantada O en el Chaco Conocer en persona Las publicidades que aparecían Los lobos marinos Las publicidades en el medio Eso quiero decir Las publicidades no se pasaban Para todo el país No Realmente eran para Buenos Aires Y eran Buenos Aires Y me aparecían las cataratas De repente Aparecían unas orcas Que saltaban Con una música rara Ahora pasa Todavía sí Ahora pasa Yo era un tubi Que andaba solo En una ciudad pesada Hasta que un día Encontré una tubi Y dijo que la acompañara Yo soy un tubi Cuatro de maní y caramelo Yo soy bañada en chocolate De repente Hasta que un día Encontré una tubi Y dijo que la acompañara Yo soy un tubi Cuatro de maní y caramelo Yo estoy bañada en chocolate La radio Vamos unidos Por los bolsillos De una ciudad soleada Todas se la saben Tubi tres Y tubi cuatro Tubi tres Y tubi cuatro Negro, negro, negro Blanco, blanco, blanco Negro, negro, negro Blanco, blanco, blanco Alfajores Bagley Lo que duraban las propagandas ¿No? Sí Y la otra era Bananita torca Bananita torca Ay, qué líos eso no lo hace Y se vistió de chocolate Y de fiesta Se vistió Ay Y se va de dorada No se puede decir putas Bananita torca Me encantó en el sabor Y Te doy yo en chistir Y me cala La sed Se vistió Qué linda ¿Ese es Cacho Castaña? No, Cacho Castaña No, Cacho Fontana Lo que la gotita pega Nada, nada Lo despega Lo que la gotita Qué genial Me encanta Bueno, tengo más mensajes Hola Loco Buen día Cuando era chica Cuando era chica Mi mamá me ponía Estaba yo en tercer grado Me ponía un programa Que se llamaba Arriba Chicos Que estaba Verugo, Carámbula Y Gachi Ferrari Gachi Y con eso nos levantaba Para ir al colegio Después nos ponía Magdalena Ya cuando más En la secundaria Pero bueno Yo escuchaba Rock and Pop También escuchaba Radio de tango Me iba con mi abuela A la tarde A jugar al chinchón Y siempre tango La 2x4 Un corte Una quebrada Y enseguida volvemos Me encanta Cantar es un tango Fede Rodas padre Todo el tiempo La 2x4 Sí, me encanta Y a la noche Duerme Cuando llega la madrugada Duerme Con la 2x4 Si no, no puedo dormir Cantate Cantate chorra Cantate un tango Cantate chorra No lo sé Un tango El que vos quieras cantar Estás desorientado Estás desorientado No, no me la sé Es el tango Que creo que menos me gusta Guardo yo la vuelva No Bueno Es de Buenos Aires Suspirando por ti Bajo el sol De otro cielo Este es eso Me acobardó Bueno, no sabe cantar Pobre padre Escuchando tu nostálgica canción Canción porteña Canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas Que vive y que perdura Canción maleva Lamento de amargura Sonrisa de esperanza Sollozo de pasión Este es el tango Canción de Buenos Aires Noveno Hermoso ¿Qué tema esperabas en la radio? ¿Te acordás uno que esperabas como loca? Yo El de Queen Mirá El de Queen Cuando yo era chiquito, ¿no? ¿Cuál? ¿Bohemia? ¿Rhapsody? Ese Rhapsody 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 Más de lo que te imaginas Me estoy portando mal y me imaginas ¿Te imaginas? Y ¿Cómo lograba enganchar para poder grabarla? Éramos fanáticos de los Backstreet Boys Sí, claro Yo de los Havos Yo también Soy fanático de los Backstreet Boys No, flasheamos que era Nick Carter y yo el moro I want it down the way ¿Qué temazo, boludo? Timón, Lolita Eh, Madonna Madón La isla bonita Timón Todo ese disco hermoso Vale, chicos, la isla bonita ¿Ves que vos que decís que hablas poco? Pero cuando hablas, ¿sabes? Ay, me encantaba cuando empezaba ¿Cómo puede ser verdad? Me encantaba No, no, Diego Tenés que poner el principio porque me gusta que digas ¿Cómo puede ser verdad? ¿A ver? ¿Cómo puede ser verdad? ¡Canta! ¡Qué hermoso! ¡Filosipa! Sí, sí, sí ¿Cómo puede ser verdad? ¿Cómo puede ser verdad? Qué lindas versiones las canciones de los artistas internacionales cuando trataban de hablar en español Sí, 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 sí Hubo un momento que todos hacían Sí Los Backstreet Boys lo hicieron también, cantaron en español Porque era el crecimiento de la comunidad latina en Estados Unidos Claro, exacto Realmente ya empezaban a ser segundo, tercer, digamos O sea, de la comunidad más importante Entonces empezaba a decir, che Aguante Se le da el día de antes ya Esto, este Bon Jovi que está sonando Es el peor para mí El peor, lejos Bon Jovi fue terrible Es el peor A ver, a ver Escúchenlo No No No, no, no No salieron Hermoso Hermoso De ahora los latinos que después se empezaban a cantar así Sí Los que sí Ricky Martin 1 Pronunciaban bien Habla bien la concha tú Los que sí pronunciaban bien en español eran los ABA ¿Qué mazo? Un caso excepcional fue que hace poco vi la película Selena, ella hablando en inglés Y el padre le dice Cantar en español porque la comunidad latina te va a consumir más que la inglesa Y fue escritosa por la recomendación del padre La piba hablaba, era ¿Americana? Sí, pero ¿Mexicana? Texas 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 Es del sur Te voy a explicar lo que pasó Durante unas décadas Cuando tus padres eran latinos Y vos habías nacido en Estados Unidos Aunque fueras ilegal Tus padres latinos se negaban a que vos hablaras español Claro Porque entonces te quedaba un acento Y te discriminaban en la escuela Entonces procuraban a no hablarte español Los padres eran latinos Posta, posta Esto es así porque además tengo un par de casos conocidos que fueron así No te hablaban en español Fíjate tú que locura No te hablaban en español para que vos no aprendieras español No fueras discriminado Obviando la idea de que podías ser bilingüe No Porque si te hablaban en español en tu casa Y hablabas inglés en la escuela Lo maravilloso era que ibas a ser bilingüe Pero como temían ser discriminados Y querían ser aceptados como norteamericanos O sea, te borraban la parte latina en tu casa Te podías hablar perfecto en inglés Pero con la aportación de cara, ¿qué hacemos? No importa No importa No importa No importa No importa Muchas veces era el acento lo que te delataba A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Ay, la traductora de Emir Del que estaba en Tirelli Que cantaba No, el actor Ah, Jazmín 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 de Gunt El Gunt de Gunt El Gunt de Gunt El Gunt de Gunt Bueno, vos querés que me acuerde también El Gunt de Gunt Che, estamos festejando el día de la radio Estamos festejando el día de la radio Acá en Uriarte y Nicaragua Se pueden acercar Ya se están montando una feria tremenda Va a haber unos festejos pero espectaculares Así que los invitamos Uriarte y Nicaragua en Palermo Vénganse que la vamos a pasar espectacular en el día de la radio En YouTube está todo el mundo tirando nombres de programa Acá están diciendo La Roca en Pop Mala Compañía con Mario Pergolini Programón Dicen por acá Mario, qué sé Soy re capo Lalo y la Negra Dicen son los verdaderos animales de la radio Coincido Vemos yo ¿Y vos también? Yo de la nueva generación ¿Vos te querés meter adentro como los animales de la radio? Es el tridente, dice la gente Ese primer programa que está haciendo como Conducto de la Bolla ¿Cómo se dice? Para escuchar, ¿cómo se dice el de Jesús? El del coso ese del... Judas Hablando de Jesús ¿Sabe que siempre cuando era chica hablaba de Jesús? Hoy vino así todo el día ¿Viste la cruz que arriba tiene un coso? Inri Yo siempre cuando era chica pensé que decía Ingrid Y pensaba, yo digo, ¿será una tía que le mandó una plaquita? ¿Lo va a entender? ¿Qué dice? Inri Inri Bueno, pero pará No, eso no quería saber Quería saber, ¿cómo se llama el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Amén El Padre... No, el Persignal de la Cruz Pero que tiene el nombre, que están todos El triángulo ese Ah, la Trinidad La Trinidad Somos la Santísima Trinidad Con... ¿Vieron? Tienen que estar preparados con la AMI para seguir Callate la boca Católicas La Negra, Lalo y yo Somos la Trinidad de la Raya Me gusta, me gusta, me gusta Vos siendo la nueva generación No, no, no Escuchame una cosa Ya de antes la gente me estaba esperando desde antes Desde los 90 La Negra te llevan como 30 años de radio Desde los 90 Ya de ahí me estaba... ¿Por qué le fue bien? Porque estaba todo el tiempo esperando Con la expectativa La expectativa cuando vuelve, cuando llego Pero vos te pensás que la Negra va a dejar que vos forme parte de Trinidad La Negra y Lalo Estamos hablando de los dos Ella va a ser Trinidad y Tobago Ellos especularon con mi llegada Por eso el éxito de ellos dos Obochi, de puta Decirle que sí Sí, decirle que sí Ellos especularon con mi llegada Por eso todos estos años de éxito María Florencia Sousa dice Che, todos estos años me estuvieron despertando con Arriba cabrales Arriba cabrales Arriba cabrales Y café cabrales Significa Buen café Me encanta Empecé a escuchar mucho a radio con la Ria y con Daisy May Queen Le mandamos un beso gigante a Daisy, mi queridísima maestra Daisy está en la India Daisy está en la India Estuve hace más o menos dos o tres semanas No, hace poquito de su vaca, ¿no? Exactamente, hace un mes y pico estuve Estuvo con nosotros Jamás, jamás, jamás Y toda la gente de radio es como la misma Porque Fer dijo que trabajó en otra radio Juan, todo el equipo de radio es como una gran familia Exactamente, somos una gran familia Se sacan el cuero igual, pero No, sí, obvio Pero igual es un mundo muy chiquito Es un mundo muy chiquito Donde todos hemos trabajado con todos Sí Porque además la radio se mueve, quiero decir Son pocos los programas que duran ineternos años Y aún así a lo mejor el conductor es el que queda mucho tiempo Luego panelistas rodan Y al final, en ese rodaje, trabaja con todos Che, vamos a nombrar al señor de la radio No lo nombramos en todo el programa No nombramos a Juan Alberto Badía Juan Alberto Badía Por favor, la radio Fernando Peña Fernando Peña Fernando Bravo Fernando Bravo Lalo Schifrin Antonio Carrizo ¿No había un cosa que decía La música de Lalo Schifrin? Sí, pero es un cine Tíralo para el cine Ah, era cine Che, bueno Y yo sé que estoy debutando también tengo mis méritos Un aplauso Un aplauso O sea, vos también te querés colgar al tridente Lalo, qué sé yo, están todos locos Yo vengo de la parte de Tobago Vos fíjate que la que se transmite está toda loca Ah, pero ella hizo radio en Mar de Plata ¿Vos no hiciste más radio en Mar de Plata? No, yo trabajé Yo era operador Bueno, lo mismo No, pero no estaba acá Mi amor, yo inventé que Mercedes Sosa me dijo que estaba fascinada conmigo Era operador técnico No te lo andan a preguntarle Claro, no hay forma Yo fui a un evento que se llama Lalo No, digo Lalo no Alas Alas De Ricky Martin Fui con Paulina y con Alejandro Y en realidad como desde acá hasta allá hasta el supermercado chino ¿Cuántos metros hay? Y había un vidrio 80 50 metros Viene Shakira, baja llorando porque cantó Si no creyera la locura Con la Mercedes ¡Qué maso! Y vino llorando Shakira bajó llorando de la emoción de haber cantado Sí, de cantar vino llorando Porque yo era amiga Cantar con la negra Éramos el cuatridente Claro Éramos Alejandro, Paulina Bueno, con Paulina sigo Shakira y yo Éramos los cuatro Los cuatro Número uno del momento ¿Qué trepa? ¿Cómo llegaste de... Por una Por una Ah, ya sé por qué Entonces, como de acá ya Yo veo a Mercedes Sosa Veo a Mercedes Sosa A través de un vidrio Porque estaba ahí Y Mercedes levantó la mano así Hizo así Por ahí estaba pidiendo un café Esta es la verdad Claro Ahora ¿Yo qué hice? Que soy como mi propia Lola Ponce Viste que para mí Lola Ponce Es una generadora de contenido Sin haber redes sociales Viste que ella iba Se cruzaba con Brad Pitt Y se sacaba una foto de atrás Pasando en la fila Y la mandaba acá Y salía en toda la revista cara Yo también Yo agarré Entonces con esa manito Yo empecé a contar en todos lados Que fui un poco más allá Que no que me saludó Yo dije Ella me llamó Y me dijo Claro que está inventando algo No, no, no Me llamó y me dijo Me encanta lo que haces Te va a ir muy bien a vos Clash Está bien Mirá cómo la vio Pero Claro En realidad no pasó Pero en mi cabeza pasó Para mí ella me lo quiso decir Pero como yo no me acerqué No me lo dijo Y la gente le creyó Sandra, tu madre Claro Todas esas cosas que pasaron Me creyó Pero además mirá Lo que son las señales Porque yo con ese sueño Que tuve Que después lo defamé Por todos lados Bueno ¿Te acordás que iba a decir Que había entrado ahora en el hermano Y nunca entré En la puerta Y yo después conocí a Rodofás Que estuvo Era Caño Caño y Uña ¿Cómo se dice? Carne y Uña Ah, Carne y Uña Caño 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 Dígame Sí, no sé qué La radio La radio ¿Qué tema dice? Carno Caño y Uña Vente una palabra Carno Caño y Uña con Carne Carne Abuela Carne y Uña Es Iván Cano Para Carne y Uña Con Rodolfo Fás Sí Mercedes con Rodolfo La acompañó a todos lados Y yo después me hice amiga de Rodolfo O sea En el punto Había una conexión Mercedes Mercedes Fue muy importante En mi carrera Y de donde está Ella me está iluminando Dice que me acompaña Así que este beso Para vos gorda hermosa Que sabes lo que te amo Mi amiga Se puede regalar Puedo decir Yo también Porque yo la conocía A Mercedes Así que también Bueno pero no se te ocurrió Se me tuvo que ocurrir a mí Para que Diez años después Te tuve que traer yo a vos Porque vos ni siquiera Se te ocurrió Bueno ves Pero influyó también Sí Estoy acá Es que nos nombró A las dos ese día Ustedes dos Tienen que estar en la radio Decirle a la Julia Decirle a la Julia Me dijo Mercedes La Julia Yo la conocí en el ópera En el teatro Cuando La fuiste a ver No boludo Yo trabajaba con Valeria En el teatro Y ella fue a ver el concierto Y después bajó Ya era coreo de Valeria La dos Cuando Valeria Se queda sin voz Canta la Julia Cuando baja Canta un poquito Para que sepan No es la primera vez Vieron Igual Parece que está Valeria Cambia la gente Ya se empieza a arropar ¿Cómo se dice cuando se apunta? Agrupar Amontonar Aglutinar Y bueno A saludar a Valeria Nos sacamos fotos Me encanta esta Desde tu partida La extraña dama Me equivoqué No supe ver No es lo que más me gusta de Valeria Me sufrir Murió recién nacida Con ese tono de voz Tiene que grabar tu disco El vacío Poco a poco Me convirtió En hija de puta Atormentada por amor Mujer Maldor Pudo más Lacer Y mi corazón Cerró su herida Despierta Soledad Encuélvete Soledad Y atamal Que está dispuesta De ser Llena de recuerdos Mi resignación Me afecte al destino Sin descansar Hasta encontrar La herencia Que dejaste en mi camino La esperanza Fue mi día Los daños Los daños Acortados De agonía Atormentada Por amor Mujer 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 Y mi corazón Cerró su herida Despierta Soledad Encuélvete Soledad Soy esa extrañada que está dispuesta a vencer Despierta tu soledad, encuénteme Soy esa extrañada que está dispuesta a vencer Estamos escuchando en este momento a nuestra queridísima Valeria Lynch La extraña dama, ¿cómo se llama de tema? La extraña dama La extraña dama, versión rockera, amigo Sí, que la hizo con su pareja actual que se llama Mariano Martínez Exactamente, violero de Ataque 77 Exacto Ex violero de Ataque 77 que ahora en este momento están en pareja Y que están componiendo canciones juntos, la están rompiendo Le está yendo muy bien Che, 8 de la mañana, 54 minutos Actual en Buenos Aires, 6 grados, 2 décimas En un ratito la vamos a tener a Lizy del otro lado Que está... ¿Qué vamos a empezar? ¿A hacer como una especie de duplex? Obvio, en esta conmemoración del Día de la Radio en Argentina Y por supuesto con la feria que tenemos aquí en Uriarte, Nicaragua Te invitamos a que pases, que puedes comprar un montón de productos Y por supuesto muchos artesanales Mira, de frente tengo un dulce de leche Elaborado con miel y tengo un dulce de leche Elaborado con ron que voy ahí de cabeza Exactamente Allá tengo escabeches de San Luis Acá, de tiro ahí Tengo los escabeches de San Luis ¿El escabeche ahí? Sí, está ahí escabeche Sí Y amigo, hola Wally ¡Feliz Día de la Radio, mi amor! ¡Feliz Día, Wally! ¡Feliz Día, Wally! Walter Leiva Ahí tenemos una promo combinable Dos frascos de escabeche y de gilada por 7.000 pesos Me parece que es un buen precio Muy buen precio Así que acérquense de Uriarte, Nicaragua Que en un ratito vamos a estar transmitiendo también desde afuera Va a ser un quilombo hermoso en el Día de la Radio Y Alice está preparando para interactuar con otros conductores De este maravilloso medio que incluye muchísimas radios Y por supuesto vamos a celebrar este Día de la Radio aquí en Uriarte, Nicaragua Así que ya sabes, pasate por acá Por cierto, che, las medialunas ya se las llevaron todos Ya se las llevaron absolutamente todos Ya se las llevaron todos Sí, en este caso teníamos para regalar Pero bueno, pasaron por Uriarte, Nicaragua Y se estuvieron llevando su desayuno Che, tenemos un par de mensajes dando vueltas por acá ¿Les parece bien? Buen día, Alice Hoy es mi cumpleaños Quisiera poder ir para allá El saludo a todo tu equipo Y también para vos Los amo, soy Elsa Y mi auto regalo va a ser Ir a verte al teatro la semana que viene Ya saben, pueden adquirir las entradas por Platea.net Lizy, si quiero en el teatro Lola Membribe ¿Estoy bien? No No, ¿cuál es el teatro? En el teatro Premier, exactamente Se me fue Lola Membribe Las entradas, chicos Exactamente Los mandaste ¿A dónde fue? El de Daniela que estuvo el viernes con nosotros ¿Puede ser? Exacto, puede ser Feliz día a toda esa gente hermosa Los escucho todas las mañanas lleno de trabajar Soy Delma, enfermera del servicio de once Del hospital Udaondo Éxitos Un beso gigantesco para vos, queridísima enfermera Bueno, feliz día de la radio, bebés Y a todas las radios y oyentes Gracias por existir Nos cambian nuestros días Mi vida radial comenzó en los noventa Con Daisy My Queen Gise de Banfield Gise, beso, gigante Buen día, chicos Soy Maca de Córdoba, fiel oyente ¿Cómo están? Por Dios ¿Qué hace Julio vestida así? Me comí el viaje que era viernes Che, son un mal necesario ustedes Sí, lo sabemos Ya me cagaron la cabeza Los escucho la mañana Y los veo de nuevo el programa a la tarde Dios mío, los amo Un abrazo Ay, gracias, Maca Lo que pasa es que me vine así hoy disfrazada Porque es el día de la radio El día de la radio está diosa No es viernes Está diosa, mi amor Ameritaba producirse un día cómodo Claro, claro El viernes también me vuelvo a disfrazar No te preocupes Hola, arriba, bebé Son los más Siempre los escucho Y me alegran la mañana Lizy, te adoro Soy Romy de Lomas de Zamora Posata, Popochi Mandame un saludo, porfa Mira, hay un mensaje más que Ale Maglietti no puede leer en este momento ¿Te animás a leerlo vos, Lynch? Dale, que vos podés Son dos líneas Dos líneas Feliz a todos No, feliz Hola equipazo Feliz a todos Hola equipazo Los que día a día nos acompañan Lizy y equipo Son lo más Los amo Rosa desde Berazategui Los escucho Muy bien Muy bien Julio 7 de septiembre venía curso 7 de septiembre venía curso Voy a estar dando un curso Voy a dar un cursito Un seminario de la voz Vamos a estar hablando un poquito sobre eso Amores Recién me estaba mandando un mensaje también en YouTube Que es importante esto Que dice que Badía y compañía Perdón Badía y compañía Después se termina de viniendo en imagen de radio Imagen de radio Es lo que hacemos nosotros hoy acá Badía metió cámaras adentro de la radio En el año 1980 Mirá O sea eso lo flasheron Gente que se Bueno como Mario Pergolini También hace poco Que empezó con el streaming Cuando todavía ni siquiera existía el streaming Badía lo vio también Metió cámaras adentro de un estudio de radio Y agarró y dijo Che vamos a empezar Pionero total Yo escuchaba mucho Acá cuando ya estaba acá en Buenos Aires La venganza será terrible Sí Tremendo Que por favor Que buen programa Hola Arriba bebé Hola Lu Buen día equipo Javier es mi nombre Hola Javier Un equipo paso Los amo Los amo Lo bien que me hacen Y hacen a todos El primer programa de radio que escucho y veo ¿Cuál fue el capo? Nunca me enganché con ningún programa Este Ah mira Son lo más Son maravillosos Lynch Lynch Quiero pasar a saludarte Déseme cuándo puedo Lynch Esto ya es presencial De lunes a viernes De 6 a 9 estoy acá O sea que 9 y 10 9 y cuarto Si estoy disfrazado Pensé que por un minutito más Termotanque de leche Un día bebés En la década del 90 Escuchábamos a Fontoba y Castelo A la tarde Nos moríamos de la risa Que humor Buenísimo Lindo Era bueno también Escuchar la radio Y no saber quién estaba del otro lado Pero bueno Con el negro Fontoba y Castelo Sabías Exacto Exacto Un verdadero placer ¿A quién tenemos que saludar? A la transmisión ¿A qué transmisión amiguita? Bueno a la nuestra Porque evidentemente van a estar todos los conductores Ya en la vereda de Uriarte Nicaragua De camino que vienes a la feria También podés interactuar con nuestros conductores Que van a estar por ahí Hola Como las personas que lo hacen A veces sabemos más Que los próximos Que los propios conductores o programas Obviamente De eso se trata Y además que la radio es un medio maravilloso Que está presente en todas partes La forma de comunicación espontánea Con la audiencia De comunicar los hechos que están pasando en un momento Cuando de pronto estalla algo Es un medio magnífico Por eso Sobre todo para divertirse Es un medio magnífico Y también para divertir A vos te gusta llorar gato Pero a nosotros nos gusta reírnos Claro En la radio Lo más maravilloso que tiene para mí Es que hay tiempo Entonces vos podés decir cualquier cosa Porque hay tiempo para arreglarlo Vos en la tele Vos decís algo Y cambió de tema Y vos quedaste con algo Aparte podés estar con el minuto a minuto Y te dice No, esto no pinchó Pinchoso Y te con otra Igualmente hay una cosa que es interesante Y que es justamente Lo que te da de magia la radio Que sigue siendo el lugar más mágico de todo Pasa algo en el país Y lo primero que haces es prender la radio Pero además El que te acompaña Hay que sacar las cámaras Totalmente Hay que sacar las cámaras de los estudios Hay que sacar el YouTube Todo lo demás Porque para posibilitar esa magia Ah, vos no te gusta el streaming No, a mí me encanta No me gusta Si no nadie conocería a mis mellizas No, bueno Qué raro Mirá Las mellizas No, pero los que nos criamos con la radio Yo que empecé a laburar en Concepción de Uruguay En Entre Ríos Escuchaba en LT11 Los radioteatros a la noche Y uno se imaginaba todo en la radio Las voces El protagonista Quién hablaba Y después pierde esa magia Cuando te invaden con una cámara No, pero sigue teniendo Sigue teniendo Porque en realidad La gente que te mira por streaming Es un pedacito Y después la gente se sube al auto Y sos la compañía Y sos la magia Y sos todo lo que hay que hacer Y muchas veces que los productores protestan O están buscando un orden La gente que te sigue Ya ese desorden Lo entiende Es como una casa Hablan todos Gritan todos Y se entiende todo igual Perfecto Y la gente disfruta de eso también Somos un poco despelotados Totalmente Lizy, vos cuando empezaste Yo creo que en el 2011 No tengo ni idea Escuchame Pero a mí me contó un pajarito Que vos empezaste En este mismo edificio Porque obviamente Le tengo que decir A todos los oyentes De las tres radios Que nos están escuchando en este momento En una cosa histórica De este triplex Yo soy el jamoncito del medio Yo hoy soy el jamoncito del medio Entre Lizy y Nancy Yo tengo entendido Ay, llega la reina de las madres Ay, pero qué llegó Listo Larguemos los micrófonos No dejes que te hagan nada Viste, soy el jamoncito del medio Hoy No dejes que te hagan nada Llegó parte Yo me vine lukeada menos Por lo riesgo Tanto Tanto Porque siempre es mucho Yo estoy del lado del gato Claro A mí no me gustan las cámaras Pará Yo también Entiendo que a las trolitas sí Obviamente que sí A mucha onda Esto se empieza a picantear Somos tres Ustedes piensen que La Negra, Lalo y yo Somos como La Santísima Trinidad Para la radio Total La Negra, Lalo y yo Y vos Pero no era que Era síntima amiga De Mercedes Sosa No, también También Hiciste la radio con Lalo Bueno, con Badía No, lo hice Pero la gente ya me estaba esperando Yo sí hice radio con Badía Badía también me estaba esperando O sea Pero vos empezaste acá peinando Sí, pero yo Decí la verdad La primera vez que entró acá Es para peinar Pero la magia está ¿Para peinar qué? Chicos, tratemos de hacer claros con ese tema La gente me estaba esperando Por eso es el éxito de Lalo El éxito de La Negra De Badía incluso Claro Porque la gente Y del gato Y del gato Es eso La gente ya sabía que yo en algún momento iba a llegar Y eso fue con lo que ocurrió la magia La radio tiene una maravilla Que pareciera que no es lo que estamos hablando ahora Que no tiene Que el ego queda afuera Pareciera que no es así No es así Pero el ego queda afuera Hay que sacarse un poco el ego La radio queda afuera Es algo que No soy yo Es la gente la que me elige La gente que me pone Yo soy lo más humilde que hay No, 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 tengo dudas Pero usted sabe, gato Que es un hombre de radio Que la radio es posible solamente por equipos O sea, uno puede ser el conductor Pero la única manera de trabajar, de hacer Y de que llegue al otro lado Es porque hay un equipo Y además Sin equipo, sin tus machines O sea, todo está todo bien Todo está Pero Solo no No hay equipo, no hay una verga, chicos Y les voy a decir una cosa En general, para cada uno de nosotros Tenemos Tenemos